Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a estar hablando sobre las diferencias entre México y España. El vídeo, como vieron al título, se trata de un shock cultural, así que traje aquí a mi mexicano como invitado para que nos dé su punto de vista. Yo voy a dar el mío. Antes de empezar voy a presentarme un poco para los que no me conozcan. Yo soy Lena, soy alemana, finlandesa, española, canaria. Les voy a explicar un poco para los que no sepan. Nací en Alemania, me mudé a Canarias cuando tenía 7 meses. A los 15 años me mudé a Finlandia, volví a mudarme a Canarias. De Canarias me mudé a Miami, estuve un año viviendo en Miami, volví a Canarias y de Canarias vine a México. La verdad es que me está gustando bastante. Yo por mi parte les puedo decir que toda mi vida he vivido en México. He tenido 2-3 viajes, pero aquí. Un mexicano firme y fiel a su país. O sea que creo que conozco bastante sobre los comportamientos y cultura de este país. Y bueno, conozco también a algunas personas de otras nacionalidades con las que creo que he sacado como un denominador en algunas actitudes, comportamientos que tienen personas como de ciertas regiones. Aunque obviamente pues todos somos diferentes, ¿no? Hay ciertos como patrones. Entonces, ¿qué nos tienes preparado para hoy, Lena? ¿Qué tema? Suelta el primero. El de los hombres, el más importante. ¿Cómo va? Empezamos con lo máximo. Yo solo quiero decir un poco mi punto de vista, lo que he vivido y lo que estoy viviendo ahora. Obviamente, como ya dijo Raúl, no puedo comparar mucho porque solo conozco a un mexicano y solo he sido novia de un mexicano. Así que no puedo decir cómo serán... Ya, hasta ahí la cuenta. Ahí terminé. No, no puedo decir... ¿Cómo que no? Ah, vale, no. No, sí, hasta ahí la cuenta de novios ya mexicanos. Vale. Antes de empezar, ¿por qué tienes las uñas pintadas, Raúl? ¿Qué es este nuevo look de emo? Se andamos para que combine con la camisa. Con mi alma negra. No será por el día de esclavo que... Puede ser, puede ser. Que te hice sufrir un poco. Me humillaste. Pero le gustó, ¿eh? ¿Le gustó? O sea, ya cambié tonalidades. Las tenía rojas, me las despinto horrible y agarré por ahí un barniz negro. Para darle otro color. Vale, vamos a empezar. ¿Con todo? ¿Cómo va? O sea, sí, directa, sincera. Como lo he vivido yo, obviamente, todo lo que yo diga no es 100% real. Es como lo he vivido yo, así que no me ataquen después. Hombres mexicanos. Hombres mexicanos. Unos chingones. Una reata. Eh, no. Eh, eh. O sea, sí, obviamente, pero lo primero que iba a decir es que son muy, muy caballerosos. Este no es el caso, pero... No, eh, para. O sea, sí siento como que... Muy atentos. Sí, muy atentos. Como que te abren la puerta, te suben las maletas. Como que siempre atentos, siempre muy caballerosos. Te cogen... Te agarran... También, también. Hay que estar... Mira, que no le falte nada. Que no le falte... No, esa palabra no lo iba a decir. ¿Quieres empezar antes de los hombres a hablar de la palabra coger? No, esa va a ser la siguiente. Te mueven la silla para que te sientes. Y siento como que preparan mejor las cosas, las citas. Siento como que más caballerosos es la palabra. Más románticos, ¿no? No sé si más románticos. Más entregados, más... Más labia. Más labia también. Más labia también. Más labia también. Más labia. O sea, como que ni piensan bien las citas. Como que ya eso de ser romántico no está cool. No está bien. Como que ya pasó de moda. Siento como que... Eso es un buen punto. Si tienes una cita con alguien, siento que es en el coche. Me ha dado una vuelta a comerte un helado y... Y ni siquiera. O sea, que no te vean en público. Siento que... Puede ser que todas mis citas hayan sido con... Fuckboys. Pero... No. Siento como que no se curran bien las cosas. Se llevan a donde sea. Así, rápido. Y no intentan como dar una buena imagen. Es lo que he vivido yo. Obviamente, no sé si todos sean así. Pero sí siento que definitivamente aquí son más cabellerosos. Como más. Chapados a la antigua, diría yo. Puede ser. En México creo que sí. Pero también siento que hay algo nuevo que es mundial. Desde que el reggaetón entró en nuestras vidas ya no hay respeto por nada. Ya no hay amor como el... Puede ser. Ya todo es perrear y perrear y pear y agarrarse y infidelidades. Puede ser eso. Y también entra el tema del feminismo. Que también es todo para la media. Es todo el hombre y la mujer igual. Que no digo que esté malo. O sea, está perfecto. Pero que eso también ha influido mucho en que los hombres dejen de pagar la primera cita. O de... No sé. Tener esos detalles que... No digo que esté de acuerdo. Pero sí pienso como que ese detalle de conquistar sí estaba bien. Como que no debería quedarse en el olvido. Pero aclarando que obviamente no me refiero al dinero sino al detalle. El gesto de... No, yo te invito. Aunque yo sea la primera en sacar la tarjeta y pagar. Porque eso es como te enseñan a ti tus padres y cómo te críes. Pero siento como que es importante que siga el detalle ese de conquistar a la mujer. Siguiente punto. La palabra coger. Siento que eso es... O sea, eso ha sido como creo lo más shock aquí en México. Porque para mí todo es coger, coger, coger. Coge la mochila, coge el mando, coge la lámpara, coge la cámara. Y aquí es todo. Todos me miran como... ¿Cómo que coge la lámpara? Te voy a interrumpir. Hay oraciones en las que... En las que dice... O sea, si dice vamos a coger el mando de la tele. No, o sea, no pasa nada. Pero hay frases que de repente dices como... Sí, nosotros sí lo cogimos. Sí, cogimos. O algo así. Como que no termina... O sea, como que no dices el objeto del que estás hablando. Y suena mal. O lo que cogiste. Ajá. Cuando antes dije te cogen, pues sí. Iba a decir te cogen la silla y te la agarran otro. Y suena mal. O sea, te cogen. No sé, siento como que no me he acostumbrado aún. Siento que la sigo usando siempre. Intento no usarla para no... Pero es que para mí agarrar no suena bien. O sea, para mí tiene que ser coger. O tomar tampoco suena bien. ¿No? No, o sea, siento que todo es coger. Coger el autobús, coger el mando. Siento que coger es parte de mi vocabulario español. Bueno, ok, ok. Pero bueno, tú quieres añadir algo. ¿Cómo lo ves tú desde fuera? Siendo mexicano, escuchándome todo el día usar esa palabra. A mí me gusta bastante incluir el coger en el día a día. Porque estoy bien claramente a conocer. O sea, diferentes maneras de expresarse. ¿Por qué me... Para mí, o sea, los primeros días pues fue chistoso. Fue como jajaja. O sea, obviamente en los videos pues también la hago como más... Lo exagero un poco. Ya me acostumbré a que para todo diga coger, coger. Les vamos a poner un ejemplo. El día que subí la foto de a ver si cojo un poco de sol. O a ver si cogemos un poco. Raúl, jaja. Todos dijeron, ¿cómo que si cogemos un poco? Lena, ¿cómo vas a decir eso? Eso suena fatal. Y mis amigas ni se... O sea, mis amigas, ay sí, estás muy blanca. Jaja. Ni se daban cuenta y yo como... Sí, tú pusiste a ver si cogemos un poco de sol. Yo te contesté como, sí, vamos a coger un poco. Sí, algo así y fue muy gracioso porque todos en los comentarios... O sea, esa foto está en mi Instagram y pueden comprobar que todos los comentarios son... ¿Cómo que coger, Lena? No uses esa palabra con tanta facilidad. Suena muy mal en México. Y pues era bastante gracioso al principio. Siento como que aún no me he acostumbrado, pero... Pero bueno, tú sí, así que bien. Ya me acostumbré para ti. O sea, ya lo puedes decir cuando sea. Vale. Pero ustedes no, así que si digo algunas veces esa palabra, perdónenme. No me refiero a esos perros sucios. Me refiero a tomar o garrar. O tal vez sí. O tal vez sí. Para los españoles que estén viendo esto, coger obviamente es follar para los mexicanos. Así que sería... Me voy a follar al bus, voy a follar el mando de la tele, voy a follar la cámara, voy a follar la silla a un lado. Y suena bastante raro. Otra palabra que también ha dejado como caras raras tras yo decirla es la palabra culo. O sea, siempre que digo culo es como... ¿Cómo vas a decir culo? Eso es como que lo dejan en shock. ¿Por qué, Raúl? Porque suena fuerte, la verdad. O sea, uno lo puede decir en su día a día con amigos, obviamente, jajaja. Pero siento que ya en un momento en alguna plática un poco más seria o de un poco más como de respeto, no tanta confianza, decir la palabra culo es como... No sé. Tal vez podrías decir como trasero o... Pompis. Más pompis. Así lo dices como... Porque por ejemplo decir nalgas también ya suena un poco más fuerte. Y culo también ya culo... Es más que nalgas. Sí. Es como la más fuerte yo diría. Vale, para ponerles un ejemplo, un día fuimos a unos cenotes y había como un barquito de esos. Era un kayak, pequeño, rojo, así. Estaba el joven ahí explicándome cómo subirme al kayak y yo le dije, ah, pongo mi culo aquí. Como que se quedó así como... Y Raúl se empezó a reír y él se empezó a reír y él ya como que estaba con la broma de, ah, eres española, tía, jaja. Y como que no se lo tomó mal ni, obviamente, pero sí se rió y pues fue bastante incómodo. ¿Ustedes tienen otra forma de decirlo? Más fuerte tal vez o es la única? Es que nosotros diríamos a un culo de bebé, le diríamos culo de bebé, culito de bebé, culo, nalgas, glúteos, forma, o sea, ya más fitness. Sí, ya es profesional, anatómicamente, ¿no? Bueno, seguimos. Otra palabra sería qué guay. O sea, para mí todo es qué guay, qué guay. Para ustedes sería qué padre. Qué padre, qué chingón, todo dar, toda madre, ahí vale. Siento como que adaptándome aquí al vocabulario mexicano ya como que las incorporo a mi vocabulario. Y a veces digo, qué padre, en vez de qué guay, sabiendo que aquí qué padre suena mejor. Pero obviamente yo seguiría diciendo qué guay siempre. O sea, con mis amigas nunca diría qué padre porque se quedarían mirando como, ¿qué dices? ¿Qué le pasa a esta impostora? No, siento que obviamente no tienes que cambiar tu forma de hablar, pero sí siento que es normal que si vas a un país extranjero donde no conoces a nadie y tus únicos amigos, compañeros, novios, hablan ese idioma. Siento como que está bien adaptarse un poco y seguirles un poco el rollo. Qué guay, la primera vez que lo escuché, no sé lo que era, pero después de escucharlo muchas veces me gusta bastante. Qué guay. Sí, de repente me escuchan decir qué guay. Suena qué guay, ¿no? A qué guay. Sí, como entre guau y... Guay. Y hey, ajá, como... Sí. Guay. A ver, siento como que qué guay o también dirías qué bien. O sea, no sé, qué cool. Sí, qué bien. Qué padre. En España se diría, por ejemplo, esto lo escuché en un video, como que en España le dijeron a una chica qué guapos tus pantalones. ¿Ustedes cómo escucharían eso? Sí, raro. Qué guapos tus pantalones. Sí, guapo y guapa únicamente para personas. Digo, tal vez a lo mejor para un animal que digas, oh, qué guapo, pero no, o sea, es personas tal cual. No, eso sí es algo raro porque yo no suelo decir qué guapos tus jeans o qué guapa, pero sí qué guapa tu chaqueta o qué guapa tu sudadera. Eso sí. Sí, se suele decir mucho y para mí es normal, pero sí pensándolo suena como raro, ¿no? Sí, y para personas lo dices igual, qué guapo. Sí, qué guapa, qué guapo. Y qué chulo. También, pero no se suele decir tanto. Qué chulos tenis, se podría decir, y también a personas, pero guapo no. Qué bonitos tenis, qué guapos tenis. Aquí bonitos le puedes decir a la persona y a los objetos también. Pero siento como que qué chulo, o sea, chulo es más como una persona así chula, prepotente así. De hecho, creo que es la única palabra que no se usa en objetos, porque puedes decir qué linda chica, qué linda chamarra. Lo otro que dijimos, qué chulo, qué más. Estás amolido. Bueno, seguimos. Seguimos. Otra cosa que he notado bastante, que a mí no me pasa sinceramente, pero que a los canarios y a los españoles sí les pasa, es la pronunciación de las palabras en inglés. ¿Cómo que a ti no? No, a mí muy poco. Me pongo de pie. Tú me dices video, que ni existe además. Me dices YouTube. No. Perdón, sigue, te estoy interrumpiendo. Por ejemplo, la marca Fairey, que es Fairey. Nosotros decimos Fairey, o sea, yo nunca escuchaba a nadie decir Fairey. O sea, los ingleses lo escucharían y dirían, ¿qué dice esta diciéndolo así? O sea, dicen Spiderman. Spiderman. No, por decir un ejemplo. Sí, Spiderman. Sigue, sigue, perdón. Di otras palabras que se te ocurran. No, eso me conflictúa mucho la verdad. Si algún español no está viendo esto, venga ya un poco de lectura en inglés. Un listening. Pero. Siento como que los españoles, o sea, el nivel de inglés es muy, muy básico. Pero es que de todas maneras, esas palabras se escuchan como se pronuncian. O sea, yo te puedo decir que un mexicano que no sabe inglés, nada dice Spiderman. Sí. O sea, tal vez no la pronunciación perfecta. Yo diría, o sea, yo jamás diría Spiderman. Pues yo lo pienso y pienso que sí diría Spiderman. O diría el hombre araña. O sea, si no puedes con el idioma, fíjate en el tuyo. Di el hombre araña, ¿no? Y no pasa nada. En vez de buscar decirlo en inglés con una pronunciación, leyéndolo en español y que no se entiende nada. En eso estoy de acuerdo. Yo, la verdad es que muchas veces, más cuando era un poco más pequeña, siento como que cuando pronunciaba bien las palabras en inglés, todas las alas se giraba y me miraba raro, como, ¿por qué lo dices así? ¿Quién te crees que eres? Y yo diciendo, pero... ¿Quién te crees que eres como bilingüe? Sí, lo único que estoy haciendo es pronunciarla bien y como que te atacaban con la mirada. Entonces siento como que está mal que sí se siga promoviendo la mala pronunciación. Pon un alto ya, cambia eso. Se puede, se puede. Sí, en eso estoy de acuerdo. Hay palabras que no. Por ejemplo, vi el otro día uno muy gracioso, un TikTok, donde una chica hablaba de las pronunciaciones y sonaba ridícula. O sea, aunque estaba bien dicho, sonaba ridícula porque era como muy... Creyéndose como mucho más que los demás por pronunciarlo bien. Eso tampoco. Pero la básica sí creo que deberían pronunciarse bien. Vamos a parar ya con las palabras. Si quieren ver este tipo de videos, tipo pronunciaciones, palabras mexicanas versus palabras canarias o alemanas o lo que sea, pues estaría bien que lo dejaran en los comentarios para hacer un video dedicado a esto y no todo, porque tengo una lista aquí larguísima para que no te dé tiempo a hablar de todo. Y un buen like, ¿no? Dejen un buen like, que se vea, manifiestenlo, que se viene. Otro tema que también ha sido medio shock para mí, ha sido la comida. Voy a empezar con los tacos, ya que eso para mí ha sido lo más rico de este país. Siento como que en España no saben hacerlos, o sea, los he probado miles de veces y no me llaman nada. Ahí como que más bien son los kebabs, los que sí saben hacer bien. Aquí siento que no saben hacer bien los kebabs. ¿Son como tacos árabes, no? ¿O de dónde son? Sí, como... ¿Sabes lo que cuelga, la carne que hay aquí también? No, sí sé cuáles son, pero ¿de dónde son? Sí, son árabes, creo. ¿De Turquía, no? ¿De Turquía o de...? No sé, la verdad, de dónde sean los kebabs. Acabamos de buscarlo y si es de Irán, de Turquía, Pakistán y esos países. Y la India. Y pues siento que sí, en España saben hacer muy bien los tacos. También hay muchos de Turquía, sobre todo en la isla donde yo vivo, en Canarias, hay muchos turcos y hay muchos que saben hacer muy bien los kebabs. Y siento que aquí en México no. Pero bueno, los tacos sí, es verdad que los he probado aquí y lo más rico que hay. Lo más rico, ¿no? La verdad es que sí. No se pueden copiar. Tienen que ser en México. No sé por qué. Yo creo que sí. Hay mexicanos que tienen restaurantes en otros lugares y por más que quieran hacerlo y sepan hacerlo, está diferente. Obviamente creo que es por la materia prima, el maíz o el... Es lo que iba a decir, creo que es por las especies que usan. Por las especies. Las materias primas, todo diferente y siento como que en cada país tienen... Yo siento que el ketchup que hay aquí no lo hay en España. Y el ketchup que me encanta de España no lo hay aquí. Entonces siento que una salsa de mojo picante con ese ketchup sabe perfecto. Todo cambia. Sí. Platícanos de la mostaza. Preparé un aderezo para una ensalada con una mostaza que no sé cómo lo preparó, pero lo probabas y sacabas fuego por todos lados. A ver, sí, ese es un ejemplo de que hice una salsa que yo ya tenía memorizada los ingredientes que usaba en España. Intenté comprar aquí, era la misma marca de mostaza, pero no sabía igual. Era muy dulce, citric, no sé, como muy diferente el sabor. Sobre los tacos puedo añadir, el primer día que le dije a Elena, ¿quieres tacos? Me dijo, no, no me gustan. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Si no, ni siquiera has estado en México. Pero abierta a la posibilidad de probarlos y ver. Ahora les puedo decir que no pasan más de dos días. Y me dice, quiero tacos, unos taquitos, que cenamos unos tacos. Pide tacos, hay que hacer tacos, 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 tacos. Eso es cierto. O sea, sí, siento como que, ya lo he dicho en varios videos, he ido... O sea, yo estuve viviendo en Estados Unidos durante un año. En ese año, todos los martes, mis amigos querían ir a comer tacos. Y yo era como, tres tacos. Y yo iba y no comía. Me comía uno y decía, no me gustan los tacos. Es la única comida que realmente no me gusta mucho. No sé si era la forma en la que lo preparaban o qué. Pero aquí, es verdad, desayuno, almuerzo y se anotacos si puedo. Tacasos. Añadiendo algo a los tacos. Los limones. O sea, siempre aquí en los restaurantes se traen salsas picantes con limones. Y pues siempre en cada sitio que he ido, restaurante o en los puestitos que están al aire libre, siento que hay limones. Y en España, ni siquiera. O sea, un limón para mí es el grande amarillo. La lima. Para mí la lima es la pequeña verde. No. Sí. La lima siempre ha sido la pequeña verde. Y el limón... Lo que para mí es un limón parece que es una lima. Sí. Para mí, pongo limón a España y me sale... No, para mí también podrá ser un tipo de limoneso. Porque la lima es diferente y más grande como naranja. Pero limón verde, chiquito, limón agrio, ¿qué se llama? Bueno, siento como que tú vas a España y quieres que te traigan limón para tus tacos. Te van a traer un limón así grande, partido y... Una toronja. Te van a traer una toronja. Algo también muy común en España son los chinos. O sea, en cada esquina hay chinos. Como se llaman así, son tienditas, son de chinos. Y pues ahí encuentras de todo. Y están algunas 24 horas abiertos. Y pues están bastante cerca de donde tú vives. También hay algunas muy pocas como tienditas pequeñas donde venden pan, chucherías, o sea, así golosinas y cosas así. Pero siento como que aquí hay más variedad. O sea, en la calle hay muchísimos puestos de fruta, de todo. Comida preparada, cocinada, guisados en la banqueta. Sí, o sea, cruzas la calle y locales también hay montones. O sea, así como locales... No he visto muchos porque no hemos salido tanto. Pero sí hemos visto... O sea, di tú, ¿cómo serían chinos? O sea, ¿dónde encuentras de todo aquí en México? Explica tú un poco. De entrada aquí... No, aquí para empezar no hay chinos. O sea, sí hay chinos, pero no... O sea, es que como tú lo dices, yo me imagino allá como la mafia de los chinos. Que tienen toda... O sea, acaparada todo el área comercial y tienditas y vender cosas tal vez importadas de China. Aquí no, aquí todo es mexicano. Bueno, las tiendas son mexicanas o paradas por mexicanos. No hay muchas tiendas de 24 horas. Te podría decir que, no sé, el Oxxo, el 7-Eleven tal vez. Algunos supermercados grandes, pero son empresas grandes. Aquí esos de los chinos que son como independientes. O sea, como que alguien pone su negocio o es una cadena grande. Es que yo creo que es como que cada familia de chinos pone su negocio. Y como que sí invaden, como... No sé, hay muchos chinos y la verdad es que, no sé, siento como que siempre están abiertos y siempre encuentras todo lo que quieres. Lo único es que hablan chino casi siempre y como que a veces intentar comunicarte es complicado, pero también muchísimos hablan español. Así que, no sé, siento como que siempre... Imagínate, te vas de fiesta y necesitas alcohol... El chino te resuelve. El chino te resuelve. Necesitas unos carnavales, pegarte algo... El chino te resuelve. Siento como que siempre te resuelven todo. Los españoles durmiendo y los chinos siguen ahí con su puesto haciendo dinero. Ganando dinerito. Sí, siento que son muy inteligentes ahí, no descansan. Sí. Entonces, no sé, eso aquí no lo he visto, la verdad. No he visto ni un solo chino. Y en España para mí era salir de mi casa. Ay, se me olvidó algo. Voy al chino. Necesito una pulsera. Voy al chino. Necesito unas coletas. Voy al chino. O sea, todo era el chino. Y así se dice, voy al chino. Sí, a la tienda... O sea, se llaman tiendas chinas y casi siempre son nombres chinos. Entonces, no entiendo tampoco. Voy con el chino. Voy con el chino. O no sé. Vamos al chino, sí. No sé si ustedes son de España o han estado en España. Díganme cómo les han dicho a ustedes. Pero para mí mis amigos me dirían, vamos al chino. Vale, ¿qué más? Otro tema que no es ni comida ni bebida mexicana. Siento como que son los semáforos. Siento como que eso nunca lo había vivido. Estar en un semáforo y que en la ventanilla te venga un niño y te toque y te haga unos malabares. O te limpie el coche. O toque una trompeta. No sé. Siento como que eso no lo he visto en España. A ver, siento como que si es algo triste que tenga que verlo y que esté pasando aquí en México. Pero eso sí que no lo había visto. Y no sé, siento como que se acercan a ti, carita, como linda, sonriente. Pero tampoco hay venta de... o sea, no te venden productos ni nada. Ah, también eso. Como que pasan y traen una bandeja y lámparas LED y todo. El arotik toker. El arotik toker. Y dulces y chocolates y aguas. Y frutas y chicles y todo lo que te puedes imaginar. Sombreros y gorras y... Eso no se ve allá. No. O sea, yo nunca lo he visto. Siento como que es algo... Y dime otras cosas, Raúl, que yo haya visto, que tú hayas dicho. Y eso no lo has visto ya. Y en lo que Raulito piensa, si se le ocurre algo, a mí sí se me ocurre que aquí la gente es bastante servicial y bastante atenta. O sea, muy, muy, muy servicial y atenta. No sé si eso es siempre o solo cuando te conoce y al principio. Uy, perdón, es que ya estoy un poco tóxido. Pero siento como que es muy servicial. O sea, sí diría más que en España. Como que en España muchos camareros son muy como... No, sí diría seguro. Sí, seguro. 100%. A ver, no. No, a ver, sí. Sí son muy... O sea, sí son atentos en España los que me han tocado a mí. La primera vez que llegué... Bueno, voy a hablar. Es mi momento. De defender. La primera vez que llegué a un restaurante en España, me senté y dije, ah, cómo va. El menú, ¿qué va a querer? No aguanta, o sea, hola. No sé, buenas tardes, algo, ¿no? Y ya, o sea, yo le dije, como no sé, qué me recomienda, no sé qué. Me volví a ver así como... No sé, ahí está el menú, Lelo. Y ahorita vuelvo, no sé. Obviamente, no sé, o sea, no se puede generalizar. No sé si sea el mesero de malas o así se usa o la gente es así. Pero siento que en México sí... Siempre. Bienvenidos, buenas tardes, siéntate, cómo están. Te cogen la chaqueta. Su chamarrita, que ajá, pónganla aquí. Ya que cuando están tomando les recomendamos esto, no sé si les guste este, les podemos cambiar esto, no sé qué. Sí, sí, muy, 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 muy servicio, la verdad. Y allá es, o sea, parece que les cobran por decir palabras. O sea, por cada palabra que van a decir. O sea, propina es muy... Como que no viven de eso. O sea, ellos tienen su sueldo fijo, van a trabajar, salen de trabajar. Y yo creo que la propina es 50 céntimos si tú... Si a ti te sale dárselo y se ha portado bien contigo. Y a veces son más simpáticos y tú les quieres dar. Pero no es como en Estados Unidos que te dan un porcentaje. Y ese porcentaje, pues sí... Eso también está mal. En Estados Unidos también lo dan Sartan a fuerza. ¿Aquí no es a fuerza? No, creo que no es obligatorio, pero... No sé, la verdad. Pero la mayoría de la gente sí deja como el 10 o el 15 de propina. O sea, sí se usa, te podría decir, 99 de cada 100 casos. Y yo en España, yo no sabía. Y a ese pinche cara de huevo que me atendió. Le dejé todavía el 15% y al final... Hombre, hostia, muchísimas gracias. No sé qué. No es obligatorio, Robo. ¿Eh? No es obligatorio dejar propina. Yo no sabía. No, sí me hace mucha gracia. A ver, también voy a aclarar una cosa. España, para mí, es diferente a Canarias. O sea, siento como que yo no he estado mucho en España. Como para decirles, en España siempre es así, es así. Siento como que sí, en España, las veces que he ido, los camareros son como más... Tienen más prisa, tienen más... Como que no disfrutan la vida. Siento como que están ahí... Están de malas. Sí, de malas. Voy a trabajar, pero qué mierda mi trabajo. Sí. Obviamente, no son todos, o sea, te voy a aclarar esto porque no quiero que me ataquen. No son todos, pero muchos sí me han tocado de decir, pero si no te gusta tu trabajo, ¿por qué estás aquí? Igual que los que están en tiendas atendiendo, te tiran ya casi la moneda así como a tu cara, como toma el cambio. Sí. Y, pero de malas, de con cara de culo, literal. De que lo están pasando mal. Sí, y siento que aquí siempre, o sea, no hay ni una vez que me hayan atendido mal. O sea, siempre es como una sonrisa, bienvenido, o sea, como que te agradecen por venir. Y ahí es como, ¿para qué viniste, zorra? Sí. De verdad, lo odio y te incomoda. Ahí es como que te están haciendo un favor. Sí. Sí. Y siento como que estás ahí en la fila y literal estás así temblando en la caja para que no, para que los demás, o sea, puedan pasar y para que la que te está atendiendo, el que te está atendiendo, ya no te vea nunca más porque siento como que es un sufrimiento para ellos. Sí, en eso sí tienes razón. Pero lo que quería decir, ya que me alergué muchísimo, es que en Canarias sí es como diferente. Siento que en Canarias, en los pueblitos y así, sí siento que la gente es más, no sé, más tranquila, más viviendo la vida relax, no sé. Siento como que... Más tropicalón, ¿no? Sí, más ahí en su isla paradisiaca, viviendo su best life. Y siento como que sí se lo pasan mejor. Quiero añadir que eso yo creo que es un... Eso es un... Creo que es un comportamiento general para mí de lo que he analizado. Los países donde da el sol, la gente es buena onda. Los países que son fríos, donde cae nieve, la gente es fría. Tal cual. Puede ser. No, pero siento que en los países tipo nórdicos, Alemania, Noruega, cuando yo he ido, la gente es muy como... ¿Buena onda? Sí, buena onda, abierta. O sea, sí son fríos. Yo no me imagino a dos alemanes platicando en la calle así que se conoció en ese día. ¿O sí? No, sí, sí hay casos. Y además yo cuando he ido a Alemania siempre voy a la tienda y, no sé, me sonríen. A lo mejor siento que si vas tú, no, pero... ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo que? No, no sé, no sé. No creo que... No hay mucho... No sé. No, 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 abierlo. No, lo que iba a decir es... No, pero era para molestarte, pero no. Les doy un piñazo. Para mí, la verdad, no son fríos. O sea, también depende un poco de la persona, obviamente. Pero siento que no, que yo con los alemanes siempre he ido y me han tratado bien. O sea, incluso con mis amigas he ido y siempre es guay. Otro tema también son los dos besos al saludarse. Siento como que ahora con el COVID, obviamente ya eso poco a poco ha ido desapareciendo. Pero antes del COVID siempre era uno en cada mejilla. No sé cómo es aquí, ¿verdad? Nunca he saludado a alguien con un beso aquí. Ni a mí. Vamos a decir que estoy incómodo. Este... ¿Qué? ¿Cómo es aquí? No, aquí un beso. ¿Un beso? Un beso. O sea, un beso en la mejilla. De hombre a mujer. O de mujer a mujer. Con el COVID no hay ni con la mano, pero así se usaba. ¿Entre hombres se dan besos? No. O sea, sí se podría, pero creo que no. No, aquí no. Un beso de alguno de los dos lados y se acabó. Al saludar y al despedirse. Pues en España siempre son dos. Como, hey, ¿cómo estás? Te lo voy a hacer. A mí no me gustan esas prácticas, la verdad. ¿Por qué? Sí, hay veces que me limpio uno y de repente que me den dos. No, no sé. A veces me incomodan los besos. ¿A ti no? No, sí. O sea, sí siento que con el COVID he estado bien. O sea, hey, ¿qué tal? Y ya, ¿no? Así, cada quien su distancia. Pero imagínate tú, o sea, yo me imagino a Raúl comiendo y que se le acerquen y de verdad por dentro está bien putadísimo. Estoy bien perra. La escena de... Yo en el gimnasio, en el área de comer, afuera pidiendo algo después de entrenar, recién bañado, carita lavada, comiendo ahí una ensaladita y sale un marrano. Bueno, no un marrano. Y es como, bye bro, no sé qué. Ah, me refiero a marrano de sucio, no crean que de gordo. Y es como saludo y abracito. Me enverra su sudor o luego sale otra igual sudada que no se bañan ahí. Besito así en el cachete mientras estoy comiendo. No, a mí en ciertas ocasiones me incomodaba mucho. Creo que es lo único bueno que ha traído el COVID a mi vida. Ya no existen los besos al saludar y todo ahora está más limpio. Excelente. Excelente. Punto a favor. Y bueno, ya para acabar podemos hablar un poco de las salsas picantes, de las papas que no hay aquí, que he hecho de menos. Empezamos con las salsas, ¿no? Empezamos con las salsas. ¿Qué quieres decir de las salsas? En México se usa salsa para todo. Ya sea botana, comida, platos principales, para postres no. Bueno, hay salsas dulces pero creo que no viene el caso. Salsas y salsas de todos tipos y diferentes picores. Y picantes siempre. O sea, yo a todos los restaurantes que he ido, cuando no tengo mi salsa de Valentina, que es la que me encanta, siento como que ya no puedo hacer nada porque ponen 10 salsas, pruebo cada una de las 10 y todas pican. Y yo, ya está, me como el taco sin salsa. Así que siento como que necesito un llavero de esos con salsa de Valentina que te puede llevar a todos lados. Que muchos de ustedes me han pasado como riéndose, ah, Lena, esto es lo que necesitas tú. La verdad es que sí, porque siento como que voy a cualquier lugar y siempre me como los tacos sin salsa porque la salsa me pica demasiado. En lugares que debo decir que la salsa es deliciosa. O sea, las mejores salsas, recién hechicitas, salsa casera, se la pones un poco de limón, uff. Y me duele, me duele decirlo. Lena le pone salsa a Valentina hasta los huevos. O sea, a los huevos, a un pan tostado, a... ¿a qué más le has puesto así raro que te he dicho? A todo. A todo. Pero, obviamente, tampoco abuso de ella. Ya sé que muchos de ustedes me han dicho que eso tampoco es sano. Y tampoco abuso de ella, o sea, le he hecho un par de gotas. Pero sí siento como que mi vida desde que llegó la Valentina ha cambiado. Ha cambiado. También en tu aparato digestivo. Dentro de ti ha cambiado un poco. Pero en España es difícil encontrar un lugar con chile. O sea, sí, siento como que eso no es común. O sea, siento que cuando llegas a un restaurante te ponen una... Como una cestita con pan, con alioli. Alioli, te lo juro, lo más rico de este planeta entero lo he hecho de menos. No sé si lo hacen aquí. Se parece a la salsa que probamos, esa venezolana de ajo. Pero más rica. O sea, cremosita, te la comes con pan. Y eso está riquísimo. O un pan con ajo, también te traen. Siento que aquí, o sea, nunca, nunca, no sé si es por el COVID o por qué. Pero nunca me han como traído un pan en un restaurante. Siento que una vez le pedí como, hey, ¿me puede traer un pan? Y me dijo, pan, no, no tenemos solo tortitas y... Es que también dijiste una tostada. Bueno, el tema del pan para mí ha sido así, como que no me lo han traído y sí lo he echado de menos. Y también el tema de las frutas en los restaurantes. Te hacen fruta, la fruta que tú quieras casi siempre, la trituran con agua y te la traen y es deliciosa. Un agua fresca de fruta no puede fallar, es algo delicioso, ¿no? Sí, siento como que eso no lo he visto en España. Y bueno, con esto acabamos este video, espero que les haya gustado. Espero que si van un día a España se acuerden de nosotros o si vienen a México también. También. Y que si quieren una segunda parte lo dejen en los comentarios o también cualquier tema del que les gustaría que habláramos. ¿Qué quieres decir, algo más? Quiero decir, viva México. Viva México. Viva Canarias. Viva Canarias. Hurra. Raúl, te noto un poco como apagado hoy porque... Estoy, ¿no? Te estoy dando tu lugar, tu espacio, tu canal, tu... Estoy feliz de ver cómo vas evolucionando en esto de YouTube. Vale, pues los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!